... Tu decís que quieres sentada en el azul de Dios. No, no. Por instalar así, para, número dos. Y aquí el avalía José con la batalla de ventana... ¿Para qué seguir fingiendo con posturas si ya sabemos lo que nos atrae? Yo te busco, tú apareces, tú te escondes y yo finjo seguir así normal Ay Dios mío, la verdad es que pienso mucho en ti Son tus ojos, yo me expando, me penetran y me abro y juego a adivinar Te dibujo mis movidas, pero no logro atraparte, me pregunto ¿A qué sabe tu piel y qué olor tiene tu huella? ¿Cómo suena tu aliento agitado, tus labios tibios, tu lengua con la mía? Me pregunto qué se sentirá ser atrapada por tus brazos y estrechada contra tu piel Y si jugamos a andar por el agua, oh, 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 oh Te quiero probar, te quiero probar Y si jugamos a hacerlo en el agua, oh, 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 oh Eso es amar, eso es amar Te quiero probar, te quiero probar Eso es amar, te quiero amar Amarte bien Mi ánimo se enciende cuando tú apareces No puedo evitar, me pongo nerviosa, no me controlo Y temo y avanza cilento, tan seguro Me das de a poco, ay me gusta Yo trato de serme la normal, la tranquila Pero sabes, adentro mío siento terremotos y explosiones de sensualidad Que entorpecen cualquier modo de expresión Y yo solo quiero ser y estar y conversar Yo solo quiero fundirme contigo Dime, ¿cuándo terminarás por abrirte? Dime, ¿cuándo me dejas entrar? Y si jugamos a andar por el agua Oh, te quiero probar Te quiero probar Y si jugamos a hacerlo en el agua Oh, eso es amar Eso es amar Te quiero probar Te quiero probar Eso es amar Te quiero amar Amarte bien Oh, eso es amar Oh Oh Amarte bien